Disculpame, si en algo yo te ofendí, desde el día en que te fuiste, sin ti no puedo vivir, perdóname Desde que te fuiste, juro que no vivo en paz, me mata la soledad, pues conciencia me hace daño, cuanto te extraño vida mía No puedo seguir así, no quiero ni pensar, que por todo te he perdido Disculpame, si en algo yo te ofendí, desde el día en que te fuiste, sin ti no puedo vivir, perdóname Te juro que me arrepiento, porque vi tus sentimientos, dame otra oportunidad, de rodillas te lo pido Yo trato y aún no he podido entender mi estupidez, te ruego una vez más, me perdones esta vez No me lo niegues Perdóname, regresa a mi por favor, dame otra oportunidad, te suplico, te lo ruego, que vivir sin ti no puedo Perdóname, regresa a mi por favor, estoy arrepentido, por todos los errores que he cometido Perdóname, regresa a mi por favor, ahí regresa ya ¿Tú sabes quién es? El del concepto Para el sabor Dame otra oportunidad, damela, cariño regresa Todo lo que miro me recuerda a ti, ay como te extraño Dame otra oportunidad, cariño regresa Vamos, regresa Tú sabes bien que sin ti yo pierdo la cabeza Dame otra oportunidad, cariño regresa Aquí estoy esperándote, cariño regresa Y vuelve ya Oye Ricardo Cos, dile que regreso Perdóname, perdóname y vuelve a mí Acepto mi estupidez, mi ignorancia Y vuelve a mí, discúlpame otra vez y vuelve conmigo Y vuelve a mí, yo no lo voy a negar Tu ausencia me iría matando Perdóname, perdóname y vuelve a mí Qué mala es la soledad Te estoy esperando ¿Tú sabes dónde? ¿Tú sabes dónde? Vuelve